Menudo ladrillaco, eh. Estamos con Loles que necesita un plan Renove y se lo vamos a dar. Venga, al Renovator. ¡Vamos, Loles! ¡Wow! ¡Menudo cambio! ¡Qué pedazo de móvil! Así es el plan Renove de MediaMarkt. Trae tu trasto viejo y te damos un pastón por la compra de uno nuevo. MediaMarkt, yo no soy tonto.